Estamos preparando para esta noche, para que sea una fiesta, que por supuesto están todos convocados y por lo menos la intención nuestra es unir, tratar de buscar un camino distinto que permita posicionar nuevamente a la Unión Cívica Radical en el Partido de la Costa. Es en la Casa Radical, en la calle 40 y 11 de Santa Teresita a las 21 horas. Finalmente pone en funciones, se hace un acta que la hace la autoridad partidaria, en este caso la Junta Electoral donde se toma formal posesión de la Presidencia, de todos los integrantes de nuestra lista, la lista que presentamos nosotros, los que integran de la otra lista también. Así que es un acto formal y bueno, compartir un momento, decir unas palabras y seguir para adelante trabajando, como lo hemos hecho siempre. Por supuesto que sí, y bueno, es un compromiso que lo asumo con mucha responsabilidad, todos los que integramos la lista y tratando de, como te decía antes, de generar política desde nuestro partido, de ampliar, de tener un partido movilizado, de resolver cuestiones pendientes con nuestros afiliados, y fundamentalmente de comenzar a marcar lineamientos políticos que nos permitan a nosotros como Unión Cívica Radical tener un posicionamiento distinto desde el punto de vista político-electoral en el municipio de la Costa. Fundamentalmente que hay muchas ganas de participar, muchas ganas de cambiar el estado de cosas, de las cosas que se consideran que no están bien, desde el punto de vista gubernamental, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo que he notado es que es una cosa que me llamó la atención, es la posibilidad cierta de participación de muchos jóvenes. Después de los episodios que todos conocemos, desde los últimos años de la política argentina, la juventud fue siendo esquiva a la participación política, y hoy realmente es, por supuesto, una satisfacción, pero también una responsabilidad muy grande tratar de canalizar las aspiraciones que tiene la juventud del Partido de la Costa en su participación política.